Eh, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que dice es vovó? ¿Quién sea un catipó? ¿Quién sea un padre? ¿Quién sea un despacho? ¿Quién sea un huevón? Para abrigir a canje de ver ¿Quién sea un catipó? ¿Qué quiere que dice es vovó? ¿Qué quiere que dice es vovó? ¿Qué quiere que dice es vovó? ¿Qué quiere que dice es fovó? ¿Quién sea un maraví? ¿ Lynía, quién sea un catipó? ¿Qué quiere que dice es vovín y aljube? ¿C odcino de su delástico? Pue fundanga no risco, puxa, bota a conta no cotón, espalha a moeda Compaterna, trompeira, adulto, saluda sus relatora e pede licença Que quere que, eh, que quere, que quere, que quere, que quere Que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere Que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere Que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere Que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere Que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere Que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere Que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere, que quere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!